Ahora vamos a hacer una actividad donde tenemos que escribir el WhatsApp, ¿sí? ¿Entendéis? Sí, sí. Tenemos que poner cada letra en la palabra, ¿vale? Hola. Escribimos. Cogemos la H y escribimos. Hola. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nuestro compañero nos dice. ¿Qué nos dice nuestro compañero? Nosotros decimos hola y ¿qué nos dicen? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues compañero pone, hola, ¿qué tal? Y escribimos, hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Lo habéis entendido? Sí, sí. Venga, pues empezamos. Va. Una pareja por aquí, otra pareja por aquí y otra pareja por ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué tienes que decir tú? Hola, ¿qué tal? ¿No? ¿Tú sabes mucho escribir por WhatsApp? ¿España? O... N. N. Espera, Alan, Alan. Tienes que esperar a que él acabe, ¿sí? Primero la H y luego tú. ¿Sí? Porque tú no escribes hasta que uno te dice, ¿no? Tú no sabes que te has escribido. ¿Y? ¿Tú? 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 ¿Qué haces? ¿Ahora te doy? ¿Qué pasa? Ahora puedo... Soy... ¿Qué tienes que poner? Vale. Muy bien. Perfecto. Ahora viene bien. ¿Bien? Estoy... ¿Tú? ¿Sí? ¿Ya estáis? A ver. Ahí se ha hecho todo. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Estoy en el trabajo. ¿Y tú qué le dices? Te puedes despedir si quieres ya, ¿no? ¿Qué haces? Muy bien. ¿Qué haces? Si faltan letras no pasa nada. Es el único sitio donde no pasa nada si faltan letras. Está bien. ¿Tienes? Sí, aquí. ¿Tienes? Y la uno. ¿Dónde está? ¿Y tú? Y sabe dónde está. ¿Quiere estar en casa?